Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Temas interesantes de que platicar el día de hoy. Les adelanto. Carísima derrota de la América en Carson frente a la máquina celeste de Cruz Azul. Aparte de que pierden frente a los cementeros tres goles por dos, sale lesionado Fidalgo en el primer tiempo con un problema muscular como el que tiene Diego Valdés. Y se imagina a estas alturas si lo de Fidalgo es un desgarro y América lo pierde por tres semanas, lo que sería para la América. No tiene a Valdés y hoy insisto, la derrota puede ser de anécdota porque lo más importante o lo más trascendente es el tema de la lesión de Álvaro Fidalgo. Cruz Azul da la impresión que aprendió la lección y derrotó a la América. Hablaremos de las ausencias y las alineaciones. Les platicaré sobre este tema que está muy candente en Liga de Expansión, sobre las posibles nuevas plazas y sobre las cero posibilidades que hay, cero, cero, de que se incremente a veinte el número de equipos en primera división. Por ahora las posibilidades son cero y menos a costo cero. Es decir, pensar que la Liga va a invitar a dos equipos para que vengan a participar, evidentemente que no. Por ahora la prioridad de la Liga es vender la franquicia de Querétaro. Si Atlante, si Leones Negros, si Morelia están interesados en poder jugar en primera división, el camino más rápido sería comprar la franquicia de Querétaro o esperar a que se abra el ascenso. Si se abre en algún momento, poder ascender. Pero pensar que van a ser invitados a costo cero está totalmente descartado. Esa posibilidad no existe. Les hablaremos también de que ya ganó Bravos. Ya ganó Bravos. Dicen en mi pueblo que nunca falta un roto para un descocido. Y hoy fue Puebla. Fue Puebla a la cancha de Bravos y bolas Don Cuco. Cuatro por tres. Feria de goles de dos equipos desesperados. Hoy Bravos que con un detalle importante le hizo un homenaje a las cobras, aquellas de finales de los ochentas que lograron el ascenso. Ese uniforme rojo con la cobra en el pecho. Ese utilizó hoy Bravos y le funcionó porque rompió el embrujo y ya ganó. Por lo tanto, el único que no ha ganado es Cholos. Y hablaremos de todas las dudas que tiene Jaime Lozano acá en Dallas de cara al partido de mañana frente a la selección de Estados Unidos. La gran final de la Liga de Naciones. Ojo, desde el 2019, septiembre del 2019, todavía jugaba el chícharo. Desde 2000, desde diciembre del septiembre del 2019, que no le ganamos a Estados Unidos. Cinco años. Me da la impresión que mañana se puede hacer de mulas Petra o por lo menos es el momento importante. Bueno, vámonos a desglosar la información. Cruz Azul y América, aprovechando la fecha FIFA, se enfrentaron en la cancha de Los Ángeles Galaxy en Carson, California. Una muy buena entrada. Los dos equipos con ausencias, evidentemente. América sin Henry Martin, sin Quiñones, sin Malagón, sin Lichnowski, sin Cáceres, sin Diego Valdés, que está lesionado. Cruz Azul, sin Dita, el colombiano, sin Uriel Antuna, sin Charlie. No los tuvo el equipo cementero por el mismo motivo. De todas formas, los dos equipos presentaron onces muy interesantes. Vean, América. Jiménez, Kevin, Chava Reyes, Fuentes, Araujo, Fidalgo, Jonathan, Richard, Yabairo, Sendejas y el Zacatecano Hernández. Interesante el once que presentó América. Interesante. Por parte de la máquina celeste de Cruz Azul, Gudiño en la portería, porque Mier está con selección. Rivero, el caso de Titán, el caso de Piovi, Cándido, Lira, Farabelli, Gutiérrez, Sepúlveda y Rotogni. Armó bien el equipo cementero. Pero, parejo, insisto, el partido resultó muy parejo, muy interesante. Cruz Azul presentaba la baja de Mier. Les dije, Dita, no. Dita no está convocado. Mier, que es su arquero titular, Antuna y Charlie. Y del otro lado, evidentemente, Henry y Quiñones, que son muy interesantes. Y arrancó bien el partido. Tan es así, que en 17 minutos habían caído tres goles. América se puso en ventaja con el gol de mi paisano Hernández, el hombre que llegó de Pachuca. Después empató el cuate de Sepúlveda. Fidalgo hace el dos goles por uno. Se trabó un poquito el partido y en la parte complementaria, con dos goles de Rotondi, lo liquida Cruz Azul y gana tres goles por dos. Y vaya que los cementeros le tenían ganas a este partido porque al final celebraron como si hubiera puntos de por medio. Y la gente de América fue y le reclamó al árbitro, no es decir, se calentó el encuentro. Lo más destacado del partido, la lesión de Fidalgo. Fidalgo refiere al minuto 57, un problema muscular que de inmediato obliga a que lo saquen del terreno de juego. El gesto del español, su cara denotaba mucha preocupación. Y entonces dice uno, híjole, si es un desgarro, Valdés viene saliendo de la... Valdés está con el mismo tema. Por eso no fue a la selección chilena. Ojo, recuerden ustedes, América no hizo pretemporada porque el equipo americanista jugó la final y después vinieron acá a Dallas a jugar frente al Barcelona y salieron hasta el jueves. Cuando se coronaron el domingo, hasta el jueves después del partido, se pudieron ir de vacaciones. Y entonces, con el torneo en marcha, fueron campechaneando el tema de la pretemporada. Y evidentemente que hoy día esas situaciones son producto de una pretemporada en estas condiciones. Me parece que la derrota no afecta nada, pero sí preocupante que puedan perder a un tipo como Fidalgo. Y a Cruz Azul le ayuda en la parte anímica. Ojo, hoy no fue el mismo Cruz Azul que hemos visto en la liga, que aprieta de todas, todas, que vaya, hace presión alta, que regala el mano a mano con 40 metros hacia su portería. Hoy no. Hoy fue un equipo mucho más, mucho más prudente en la parte defensiva. Hoy, al no estar Antuna, jugó Rotondi acompañando a Sepúlveda con otras condiciones. El partido me parece que lo gana merecidamente la máquina celeste de la Cruz Azul, tres goles por dos. Y ahora, a esperar el reporte en el caso de Álvaro Fidalgo, porque se trata de un futbolista muy importante para las Águilas de la América. Les mantendremos informados de lo que pase con el caso de Álvaro Fidalgo. Por eso les decía, derrota dolorosa para las Águilas de la América por la lesión del mediocampista español. Les cuento, hay mucho ruido en el tema liga de expansión, ascenso, porque hay plazas que están buscando la posibilidad de tener equipo en liga de expansión el próximo torneo. Saltillo. Inclusive Saltillo está muy adelantado ya en las negociaciones con la familia Rojo, que son los propietarios de Cimarrones, que ya no quieren tener equipo y que ellos están negociando con la gente de Saltillo para que Cimarrones pueda ir a jugar a Saltillo el próximo año. Ojo con un tema y por eso la negociación no está cerrada como tal. Se necesita el visto bueno de la liga para que validen al equipo de Saltillo y se le permita hacer plaza de liga de expansión. Otros equipos que están buscando también la posibilidad de tener un equipo en expansión son Veracruz, que está remodelando el Luis Pirata Fuente y les está quedando bien, y que inclusive ellos dicen que ya tienen apalabrada una franquicia. No quieren decir cuál, pero la gente de Veracruz dice que ya tienen apalabrada una franquicia y que está en el tema con la negociación con la liga y la federación para que los validen y se pueda hacer la transferencia. Ellos no dicen, a mí me late, que esa franquicia puede ser Tepatitlán. Tepatitlán, sus dirigentes están buscando la posibilidad de poder negociarla para el próximo torneo y da la impresión de que Veracruz puede ser. Otra plaza que quiere fútbol de liga de expansión es Tepic Nayarit. Ellos tienen un estadio, la Arena Cora, que se construyó que podría reunir perfectamente los requisitos para jugar en liga de expansión, no en primera división por la capacidad. Es un estadio pequeñito, pero bien hecho. Y entonces Tepic estaría buscando también la posibilidad. Aquí es más complejo porque siempre en Tepic el fútbol ha llegado de la mano del gobierno. Los empresarios, a los empresarios nunca los han logrado incorporar y lo que la liga no quiere es precisamente eso, que los gobiernos estén metidos porque entonces si es municipal cada tres años y si es estatal cada seis años viene un problema, ¿no? De que al nuevo gobernante o de que al nuevo alcalde no le gusta el fútbol, retire el apoyo y luego se vengan unas broncas monumentales. Pero en esas están. Y también la gente de Los Cabos platicaba el otro día con con Hugo Salcedo, que es el director general del proyecto y que sostienen lana, ¿eh? Hay lana de unos empresarios canadienses que están metidos ahí en en Clippers de Los Ángeles, que tienen lana y que están interesados en poder comprar una franquicia de liga de expansión para llevarla a Los Cabos. Ellos estarían más atorados por el tema del estadio. Tendrían que hacerle algunas modificaciones al estadio que está muy pequeñito por ahora, el estadio que tiene Los Cabos, ¿no? Pero son las plazas que han mostrado interés. ¿Qué plazas? Déjale, le echo un traguito. Es café, no piensen que es otra cosa. ¡Ay, cabrón! Cimarrones en poder negociar. Tepatitlán y Celaya. Celaya ya se dio cuenta que difícilmente va a ser validada porque tiene una situación muy compleja, Celaya. La franquicia como tal, el certificado de afiliación, como se le dice ahora a la franquicia, pertenece a la familia Char. ¿Se acuerdan los dueños de las pinturas cómics? Ellos son los dueños de la franquicia, pero desde hace rato que ellos no la operan. La franquicia es operada por el promotor Ronald Baroni, argentino radicado en Perú y que trabaja con alguna gente de Puebla y que ahí los tiene manejando el equipo. Entonces está muy complejo y se habla de que Celaya también estaría buscando la posibilidad de vender la franquicia. Lo que sí les digo que por ahora está descartado es la posibilidad de ascender a 20 equipos en primera división. Eso por ahora, bórrenlo. Se manejaba por ahí la posibilidad de que ascendieran a 20. No hay forma porque no están cerrados a poder ascender a 20 siempre y cuando se compren los lugares. Es decir, no te invito y vienes y juegas gratis. No. ¿Quieres jugar en primera división? Está bien. Hay dos vías. O compras la franquicia de Querétaro o compras un lugar y ambos valen entre 60 y 70 millones de dólares, como tú quieras. Si quieres comprar la franquicia de Querétaro o quieres comprar un lugar, te cuesta entre 60 y 70 millones de dólares más los futbolistas. Entonces, en esa fórmula, yo le he preguntado directamente al señor Escalante, Emilio Escalante, un caballero presidente de Atlante y al maestro Castellanos, mi amigo El Cone, que lo conozco de toda la vida. Somos del mismo barrio en Guadalajara. Si ellos estarían dispuestos en esta ecuación y en esta ecuación no. O sea, en esta ecuación de comprar un lugar, no, 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 no. Pues te digo que en esa ecuación no. Entonces, este este proyecto está verde, 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 verde. Por ahora es más, ni existe el hecho. O sea, ni se ha tratado oficialmente ninguna junta de dueños la posibilidad de poder crecer a 20 el número de equipos en primera división. Así de sencillo. Oigan, hoy trabajó la la selección mexicana acá en la Universidad Batista en en Dallas, porque en el estadio no se puede entrenar. La cancha está sometida a a tratamiento para que llegue más o menos a los partidos. Julián Quiñones no trabajó al parejo. Julián Araujo está descartado. Él sí está descartado, no podrá jugar. Va a ingresar en su lugar Jorge Sánchez y nos desea Jaime que va a esperar hasta mañana con el caso de 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 Julián Quiñones para definir la alineación. Me parece que la gran interrogante de Jaime es el centro delantero, porque evidentemente que que la encorajinada de Santi le mueve el piso al técnico. Jaime ha tratado de llevar con gran armonía todo este tipo de 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 situaciones, cuidando mucho sus declaraciones, tratando de 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 no tocar a las vacas sagradas. Y es evidente que que a Chaquito le molestó no participar. Entonces, ¿cuál es la decisión que tiene que tomar Jaime para mañana? Repites a los que jugaron por aquella vieja frase cada vez menos en vigencia de que equipo ganador no se toca o le das entrada a Chaquito para que se pueda tranquilizar. Esa es la decisión de Jaime. Ojo que hace cinco años que no le podemos ganar a la selección de los Estados Unidos, pero me parece que ahora las condiciones se pueden dar. Vimos a Estados Unidos el pasado jueves contra Jamaica sufriendo muchísimo. Sufrieron muchísimo los norteamericanos y queda claro que en un escenario donde ellos estén en desventaja en el marcador les va a costar mucho. Me parece que por ahí México tendría que plantear su partido, tratar de ponerse en ventaja, tratar de hacer el primer gol y luego buscar por buscar jugar con la desesperación del equipo norteamericano. Ojo, si ellos te hacen primero el gol, ahí sí se podría complicar muchísimo el escenario, pero Jaime Lozano tiene la oportunidad de darle el primer título de la Liga de Naciones al fútbol mexicano. Imagínese si Jaime lo consigue. Medalla de medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio. Campeón de la Copa Oro y campeón de Liga de Naciones. Me parece que Jaime estaría más firme que el peso ante el dólar, que en caso de que consiga mañana ganar el torneo. Ahora hay que ganarlo. Ya ganó Bravos, ya ganó Bravos de Juárez. Hoy derrotó cuatro por tres a Puebla. Este partido estaba pendiente, ¿se acuerdan cuando falleció el Puma Chávez? Que se iba a jugar el partido y por razones obvias no se pudo jugar y no se le pudo encontrar espacio hasta ahora en la fecha FIFA con todo y la problemática, porque por ejemplo, hoy Bravos no pudo tener a Altico Calvo, que estuvo acá en Dallas jugando con la selección de Costa Rica, que se calificó a la siguiente etapa, que es la Copa América. Y aún así, encaraban un partido frente a Puebla. Duelo de desesperados. Puebla el segundo partido de Andrés Carevich como estratega del equipo camotero y se puso en ventaja el Puebla muy rápido con gol de Cavallini. Sin embargo, Bravos de Juárez empezó a encontrar el buen fútbol y terminó ganando cuatro goles por dos, cuatro goles por tres, perdón, dos grandes goles del español Ayrton García y uno del Chelo Saldívar, con el cual termina siendo el gol de la victoria. Triunfo importante, no habían ganado en todo el torneo, les viene como una bocanada de oxígeno y para Puebla todo lo contrario, ¿no? Puebla ya cambió de técnico y los resultados siguen siendo los mismos. Está claro que el problema no es tanto de entrenador con el equipo de la franja. El problema es que quizá se fueron paulatinamente yendo los futbolistas importantes y hoy día el equipo no encuentra, no encuentra jugadores sólidos que le puedan dar los resultados y Puebla ya es último de la tabla general. Puebla ya es último de la tabla general y Cholos de Tijuana es el único equipo que no ha ganado, el único equipo que no ha ganado. Les cuento cómo terminaron hoy los partidos que se ocuparon para calificar a Copa América. Aquí en Dallas, Texas, en Frisco, la selección de Canadá derrotó dos por cero a Trinidad y Tobago y Canadá está calificado a la Copa América. Va al grupo con Argentina, Perú y Chile. Va su mecha. Qué grupo tan complicado para los canadienses, pero era importante calificar. Costa Rica, por su parte, vino de atrás, perdía uno por cero el equipo Tico de Lechuga al Faro y sin embargo le pudo dar la vuelta tres goles por uno y también se mete a la Copa América donde va a enfrentar a Brasil, Colombia y Paraguay. Los premios como que están complejos, no van a enfrentar grupos complicados. A ver, Ángel dice los programas deportivos de Bolivia están muy molestos porque México jugará con la sub-23 el partido de mayo. No sé en qué hayan quedado, pero va a ir la va a ir el equipo que fue anoche. Seguramente con Jaime Lozano para la venta de boleto al paisano. Al paisano se lo están vendiendo también igual en Chicago. ¿O no, viejo Luis Gil? A la gente en Chicago se lo están vendiendo como si fuera la selección mayor y al final de cuentas irá a ir la 23 con Jaime Lozano para decir no, no, es que está viendo de estos futbolistas. Pero créanmelo, va a ser la 23. Abrazo, buena noche, nos vemos la próxima.